Una señorita simpática, de buena presencia y de buena voz. A los 17 años, Iris Fariña Romano sabía que cumplía con esos requisitos que le yó en un anuncio en el diario y por eso le dijo a su madre que esa era ella. Hoy, más de 60 años después, Cristina Morán casi no necesita presentación. Hoy, primero de marzo, se inicia el mes que tradicionalmente se dedica a recordar a las mujeres. Por eso, en perspectiva, les proponemos conversar con Cristina Morán, locutora, actriz, docente, comunicadora, periodista. Una mujer que ha dedicado su vida a la comunicación y que, a sus 82 años, ya hace tiempo que ha comenzado a cosechar lo que sembró. El próximo reconocimiento del que será protagonista se llevará a cabo precisamente en estos días cuando sea homenajeada por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura entre un grupo de 12 mujeres que han tenido una destacada actuación en la prensa en distintas épocas. Para repasar su trayectoria, pero sobre todo para conocerla un poco mejor, recibimos esta mañana a Iris Fariña, o como la conocemos todos, mejor, Cristina Morán. ¿Qué tal, Cristina? Un gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias, Romina. Romina, yo me parece que tendríamos, ya que soy los ojos de la radio, tendríamos que contar cómo llega, Cristina. Tendrías que hacer una descripción. Porque realmente está de una elegancia impresionante, con un vestido en gaza de tonos gris, negro y distintos tonos de gris. Es un blazer blanco impecable. Realmente un figurín tal cual se ha presentado Cristina a las nueve de la mañana. Perfectamente maquillado. A toda hora. Producción perfecta. Ay, gracias. Me haces tanta... Me encanta eso de los ojos de la radio, porque no sé quién lo puso, quién lo... Emiliano. A Emiliano. Claro. Pero es genial, porque tenés un poder descriptivo tan grande. Bueno, pero sos tú hoy la entrevistada, así que... Bueno, no importa, pero déjame opinar, una vez que te lo puedo decir, nunca te lo digo. Gracias. Cristina, si te parece, empecemos recordando, bueno, un poco ese aviso que decía recién en el diario, que decía una buena voz, una buena presencia... Y simpatía. Y simpatía. Y simpatía. ¿Qué te llamó la atención de ese aviso que leíste y por qué? ¿Qué te llevó a presentarte? Todo eso porque decía buena voz, buena presencia y simpatía. Y ahí estabas convencida. Claro. Y decía mandar correspondencia a Mercedes 973. Y nosotros que no teníamos teléfono, bueno, yo fui, pedí a un vecino la guía y miré, y era Radio Carve. Y dije, ¿cómo? Ah, entonces ahí le dije a mi mamá, mamá, yo me presento. Ay, esta soy yo. Además audición, es decir, no era presentar, sí presentaba un currículum. Era una especie de competencia. Había ciento y pico, ¿no? Ciento y pico, claro, pero yo me presenté. Ahora, ¿saben, chicas, que cuando me enfrenté al micrófono, esos grandotes, ahora veo las maloquesas, las cosas ahora son casi invisibles, Entonces, cuando me enfrenté al micrófono y me dieron un texto, algo para leer, yo dije, esto es lo mío. Tuve la total seguridad que este era mi destino y que este iba a ser mi camino. Y no me equivoqué. Y no... Fueron muchas pruebas, muchas instancias. Finalmente quedamos dos y salí yo, quedé yo. Para un programa que iba a ser porque era el admenimiento del cine continuado, y por un año, y duró trece. Y ahí ya quedé y ahí seguí. Ya no me fui nunca más de la comunicación. Y me voy a ir de la comunicación el día que me vaya del todo, el día que el señor de arriba diga, hola, vení. Sí, sí. Pero no te quedaste en comunicación por radio, y eso creo que es sumamente interesante. No, 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 no. También estuviste en televisión desde el principio mismo. Pionera total. Cosa que me enorgullece muchísimo. No sé si me enorgullece tanto ahora porque veo lo que hay en televisión y digo, ay, las cosas que hacíamos nosotros, que no sabíamos nada y no teníamos nada, ¿no? Bueno, pero no importa. O sea, soy pionera con un grupo de jóvenes, de gente divina, y sí, ahí llegué porque, por obra y gracia, a don Raúl Fontaina, que entendió que yo tenía que estar en televisión. Y te pedía, en particular Fontaina, tengo entendido, una forma, una condición muy especial. Quería que fueras tú misma. Sí, yo misma. Es decir, no había en ese momento ninguna formación detrás. No, no, no había nada. Pero había que tener una personalidad determinada para ganarse a la gente a través de la pantalla. Sí, qué interesante lo que decís. Yo siempre lo tomé como que, yo nunca lo tomé así, lo tomé como que dijo, yo cuando ya mi resistencia fue vencida porque ya no podía, porque no quería, yo no quería ir a televisión, me daba miedo. Porque estaba todo el mito de que en la televisión hay que saber todo, no se puede leer, hay que improvisar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y nosotros veníamos de la radio donde todo se leía, todo se libretaba, los programas de fonoplatea, todo. Y a mí eso me daba mucho temor, además era bastante gordita y decía, no, yo qué voy a hacer en la televisión. Y después que se calmaron mis llantos le pregunté, ¿qué tengo que hacer? Y entonces él me contestó, sé tú misma, no seas otra cosa que tú misma, porque los almidonados quedarán en el camino. Esas fueron las palabras de don Raúl. Y en todos estos años, toda la vida, no hice más que ser yo misma. En muchas otras cosas que hiciste. Sí, en muchas cosas, sí. Pero además también tenías la particularidad de no tener ningún referente, ninguna mujer, por ejemplo, referente a la que apoyarte, ninguna idea de por dónde sacar, sino que simplemente tenías que innovar totalmente. Sí, sí, en televisión innovamos todo, porque ninguno sabía nada. Pero teníamos tanto entusiasmo, teníamos tanto amor, tantas ganas, y éramos creativos, porque nos juntábamos de pronto, decíamos tonterías, chistes, y de pronto surgía una idea, pero creábamos. Además no teníamos a quién copiar, teníamos que inventar. Además todo en vivo. Y todo en vivo, pero como por año. Pero, chica, Rosario, Romina, la primera vez que me vi en pantalla fue en fines de los años 60, 60, 70, cuando empezaba 70 casi, que fue cuando vino el videotape. Y yo me vi por primera vez en cámara, en televisión, acá en la calle Tacuarembó, el doctor Lorenzo Carneiro, y que me vi, miré y dije, gorda, ¿qué haces acá? Andate. Bueno, a mí me gusta que me contaras cuál fue esa impresión, esa primera impresión tuya, de que se te veía gorda, claro, porque aumenta 5 kilos. ¿Cómo se me veía? Era. Yo soy de la época de las chicas divito, de la cintura chiquita y caderas opulentas. Entonces yo, ya no se usaban casi en los 70 las chicas divito, pero yo mantenía eso porque seguía comiendo. Y entonces me vi, dije, gorda, andate para tu casa. Pero no te fuiste. Pero no te arrepentiste. No. Fue solo una primera impresión. No, fue la primera. Y luego, ya, después cuando, al tiempo, al muchísimo tiempo que empezaron a poner monitores en el estudio, teníamos la posibilidad de mirarnos, y que empezaron las grabaciones, entonces ya podía ir corrigiendo mi forma de pararme, mi forma de disimular, mis manitos acá adelante para que se notara la pancita. No era una postura angelical. Era porque no se usaba. Mirá las cosas que me hacen descubrir. Y de esas épocas del vivo, me imagino, tendrás un montón de anécdotas de, bueno, imprevistos, cosas que surgían, porque hasta las publicidades hacían en vivo. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Por muchos años. Uf. Desde el año 56 hasta que llegó el videotape, claro. Que fue por allá, por los 70 y pico. Mientras estaba solo Canal 10, no había ningún problema. Estábamos ahí concentrados. Pero después aparecieron los otros canales. Apareció el 4, el 12, el 5. Y las tantas seguían siendo en vivo. Y los locutores éramos los mismos. Y entonces corríamos de un lado para otro. Si se desdoblaban totalmente. En taxi o en auto o en lo que fuere, en bicicleta, monopatín, lo que fuere. Y, a ver, había tantas tandas, tantas. Eran 8, 10, 12, y 30 minutos de programa, una cosa así era. Que entonces nosotros llamábamos, desesperados llamábamos. Fulano, el encargado de... Del otro canal. Del otro canal. ¿En qué tanda voy? Vas en la segunda. No, corrime para la octava, por favor, no llego. Estoy acá en los galpones. Entonces, te corrían porque éramos... Porque además era eso o era eso. No había otro porque si no, no llegábamos. Y así corríamos de un lado para otro. Y cuando dejábamos de correr de un lado para otro, para ir de canal en canal, llegábamos al canal, al estudio, y teníamos que correr de un kiosquito a otro. Porque se hacían una suerte de kiosquitos, que empezaron, por supuesto, allá en los galpones, porque fue el primer canal. Y ahí se exponía la mercadería con un cartelito. Y acá al lado había otro, y otro, y otro. Entonces era, si vos tenías más de un comercial, tenías que saltar de un kiosquito a otro. Era muy fuerte. Porque era... No, salí que me toca a mí. No, voy yo primero. No, no, salí en los codazos limpios. Pero la pasábamos tan bien. Era una cosa tan fresca, tan auténtica. Tan... Tan auténtica, esa es la verdad. Tan sincera. ¿Cómo era el ambiente entre compañeros? Porque se dice que es un medio muy competitivo actualmente. Sí, señor. ¿Lo era entonces? Sí, claro. Cuando esto empezó a crecer, cuando el medio empezó a crecer, fue más competitivo. Pero, a ver, yo no conozco nada de otros países y de la Argentina, por lo que sabemos todo, por lo que vean. Lo que ellos mismos promueven, su falta de solidaridad, de compañerismo, de amistad. Pero después salen abrazadísimos en la foto. Pero acá nunca se llegó a extremos. Los uruguayos somos distintos. Ni peor ni mejor. Somos de otro palo, ¿viste? De pronto, si marcamos, hay una competencia, no la manifestamos, no... De pronto somos más hipócritas también. No sé qué decirte. Pero nunca sentí esa cosa de decir, esta me quiere mover el piso o esta me quiere... De pronto intuís cosas. Intuís. No es abierto. Pero tenés que tener esa intuición. Y tenés que, siempre, en todas las cosas de la vida y en la vida misma, tenés que estar parado muy fuerte, muy firme. Porque si no te lleva la corriente. Te viene el tsunami y te lleva. Y en estos medios, sobre todo, la radio no le va en saga, ¿eh? Pero especialmente en la televisión, que es una feria de vanidades. Porque tú salís 30 segundos en televisión y ya te conoce toda la gente. Yo qué sé, no sé, por ejemplo, a la jueza Mota. Yo nunca la había visto. Pero es la imagen que tengo de la jueza Mota. Es una mujer delgada, elegante, fina. Y no se ve borra más. Y donde la vea, la voy a conocer. Si te pongo un ejemplo tan reciente. Entonces, la competencia existe, desde luego. Pero no tan abierta, tan descarada, tan grosera, como en la Argentina, ¿no? Que vos ves que se están pisando, se están pisando el panito cada rato. Es mucho dinero también el que está en danza. Mucho dinero. Acá no. Claro. Acá no. Ah, no. Pero volvamos a la radio. Por el dinero nos vamos a entrar. Porque, en definitiva, tú empezaste en radio. Y este es un medio. Gracias a Dios. Y una radio donde también se tenía que improvisar mucho y hacer muchas cosas en vivo, ¿no? Sí. Se hacían muchas cosas en vivo. Pero había un libretista, Fulio Nelson Magdalena, Magdalena, de Colonia, que murió muy joven. Que era el que libretaba todo. Pero se hacían cosas en vivo. Pero eran las menos, Rosario. Eran las menos. Este tipo de programa, como el de ustedes, como en perspectiva. Sí. Pero siempre tenés una guía, tenés la información, tenés algo. Lo que pasa es que nos salías, nos íbamos del libreto, más que improvisar. Nos íbamos. Pero, por ejemplo, los bailables de Sanidor que hacíamos con Raúl Vallefin, eso era totalmente en vivo y era improvisado. Entonces, las cosas que hacía Vallefin, las cosas que hacía un operador como ese que está ahí ahora, y que era grandote, y entraba tipo gorila, tipo quincón al estudio cuando había un corte musical. Las cosas, no puede ser. Un día hubo un locutor muy serio, muy así, era muy... Ulises Viestro, una gran voz, un gran profesional, un señor en todo. Pero que no lo hacían reír con nada. Era tandero. Leía las tandas, porque las tandas se leían en ese... Claro. Se pasaba el papelito. Y un día lo desnudaron. Le sacaron toda la ropa. Mientras el pobre Ulises Viestro nunca manifestó nada. Siguió haciendo la tanda eterna, por supuesto. Y lo desnudaron. Esa cosa. ¿Querés más improvisación que... Sí, realmente. Pero además, digo, no se veían en ese momento. No, no, no. Esa es la otra... No como ahora que tenemos la manita en el estudio. No, esto te voy a decir la verdad. Esto conspira. Contra la naturalidad. Contra la magia de la radio. Exactamente. Porque la radio lo que te sigue permitiendo es imaginar, idear, formar un rostro, un cabello, un peinado, unas manos. Pero con esto de las cámaras se fue todo. No puede ser. Protesto. Saquen las cámaras de los estudios. Seguimos conversando en minutos con Cristina Mora. Cuando son las 9 y 22 minutos, seguimos repasando la trayectoria de una de las mujeres más reconocibles de la radio y la televisión del Uruguay. En su carrera de más de 40 años en la televisión, Cristina Mora conversó y entrevistó a diversos personajes de la política, la cultura, el deporte y la sociedad del Uruguay y del mundo. En 1977, concretamente, entrevistó al choque y uruguayo Irineo Leguizamo en una recordada charla en la que Leguizamo respaldaba la tesis del origen francés de Carlos Gardel. Lo más simpática que seas y lo más agradable que seas, no te voy a decir nada, Gabriela. No, Leguizamo, lo que pasa es que yo puedo ser muy simpática y todo... Mira, mira, mira todo lo que tú me quieras decir. Una sola pregunta. Leguizamo... Yo no soy indiscreta porque yo no le digo nada a nadie. Pero es que yo soy incapaz de hacer preguntas indiscretas. Bueno, vamos a ver, a ver las preguntitas, ¿cómo viene? ¿Por qué lado viene? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Era uruguayo o no era uruguayo? ¿Era argentino? ¿Era francés? ¿O era el mundo? Pero, ¿por qué no la terminan de una vez? ¡Era francés! Y todavía quieren pensar que no es francés este Carlito. Francamente no hay ningún derecho. La gente ya debe haberlo terminado ese asunto. De Tolú. Sí, tú. Qué pícaro, ¿eh? Qué recuerdos te trae. Leguizamo, yo logré hacer una entrevista de 33 minutos. Pues los conté, los tomamos el tiempo, porque era dificilísimo ese hombre. Tú saben, ustedes saben que yo logré esa entrevista con Leguizamo, que tengo entendido, según me informaron, si no fue la única, fue una de las poquísimas entrevistas que dio, porque era un hombre muy parco, muy parco, muy para adentro. La logré porque yo había hecho una nota con Palito Ortega, y que le habían entregado uno de sus tantos discos de oro, de no sé qué, y le pedí a él. Digo, mire, Ortega, yo quiero tal cosa, necesito, pero no me recibe, no, no. Dice, espera un poquito. Y lo llamó delante, delante de mí, y le dijo, acá hay una orientala, le dijo que quiere, no sé qué. No, no, tenés que atenderla, tenés que recibirla. Entonces quedamos para el día siguiente, a las 10 de la mañana, en el apartamento donde él vivía con su mujer, en Avenida del Libertador. Y ahí fuimos. Pero si no hubiera sido por Palito Ortega, yo no conseguía esa entrevista. Entonces duró 33 minutos, porque le cuesta mucho hablar. Y la que estaba siempre a su lado, al lado era la mujer, su esposa, y él la miraba a ella permanentemente. Y en un momento, la esposa trajo, que era cantante de ópera, cantante lírica, trajo una gran caja, quitó la tapa, y dentro de esa caja estaba repleta de elementos que había usado Carlos Gardel. No te cuenta, para una uruguaya, pero para una gardeliana, como yo, estanguera, desde siempre, yo tenía cinco años cuando Gardel murió, entonces tengo todo el recuerdo de todo eso. Y ver todo eso ahí, al alcance nuestro. Y le dije al camarógrafo, vení, grabá. Ay, se puso como una hiena. No, 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 no. Pero había discos de pasta, anulados por Gardel, con su firma, Carlos Gardel, que es igual a la firma de Escayola. Pero yo te pido, por favor, que mires la firma de Escayola y mires la firma de Gardel. Es impresionante. Entonces, dijo, no, 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 y esto se va, y va, va, puso la tapa. Le se lo dio a la mujer, malísimo, ¿eh? Después nos llevó a ver una habitación, una gran habitación de su apartamento, repleta de trofeos logrados por él, porque era un gran jockey, y fotos y todo lo demás. Y nos estaba mostrando y de repente dijo, bueno, vamos, ya está. Y cerró la puerta y nos tiró para afuera. Dio por terminada. Dio por terminada. Muy pícaro él, porque él en un momento de esa grabación pisa su palito, su propio palito, porque se descubre más a un mentiroso que a un cojo. Y él dijo, lo que pasa es que como él era, yo era del Salto y él de Paysandú, se equivocó. ¿Por qué? Porque allá arriba se juntan los tres departamentos, Salto, Paysandú y Tacuarembó. Entonces fue un viejo pícaro, esa es la verdad. Y no me gustó que siguiera adhiriendo a esa teoría, con tal de no decir que era uruguayo. Tal cual. O oriental, como quieran. Cristina, tenemos que pasar a otra de las facetas tuyas, que es la actuación. Pero podríamos remontarnos a los orígenes, un poco con el radioteatro. ¿Cómo fue esa época de radioteatro? Ah, hermosa, hermosísima. Pienso que es una de las cosas de la radio que se perdieron, y espero que no sea para siempre, a mí siempre me quedan las esperanzas, porque era bellísimo, que era lo que permitía también a la gente, esto que se pierde con las cámaras, que era inventar, idear, imaginar. ¿Cómo lo armaban? Mira, los libretistas, la libretista de allá de la radio era Angélica Ferreira. Una mujer grande, morocha, con un halo de misterio, que no aparecía nunca. Yo la debo haber visto una vez o dos nada más en la radio. Y todos decíamos, es Angélica Ferreira, es Angélica Ferreira. Era la que creaba todo ese mundo. ¿Y ella les adjudicaba papeles a cada uno de los... No, 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 eso los adjudicaba el director, Carlos Tolvera, que era un genio. Como negro, como fue Luis Alberto Negro, un genio de esto, de la radio, y de los radioteatros. Y ahí se repartían los personajes, y a mí me invitaron a trabajar, y yo dije... Yo nunca dije que no, para las cosas buenas. Siempre tenía el sí dispuesto para esas cosas. Digo, pero yo no sé... Ya, dale. Empecé a trabajar en radioteatro, y empecé a tener programas, que era yo la protagonista, como O la Suequera, con Julio César Armi, que esos eran libretos de Mario Rivero. Y nos juntábamos media hora, veinte minutos antes, leíamos, a ver cómo era la cosa, y después al aire. Al aire, con libreto en mano, por supuesto. Entonces ocurrían cosas impresionantes. Era todo aquello de tener todos los sonidos ahí, las puertas, los goznes, los incendios, las cadenas, el pedregullo. Era maravilloso. Maravilloso era. ¿Cómo se pudo quitar eso? No lo entiendo, no entiendo. Bueno, no importa. No voy a empezar a cuestionar ahora. Y una vez, les cuento esto y nos vamos de este tema, porque había que estirar. Carlos Tolve nos hacía esta seña de estirar, ¿no? Que son las dos manitos. Bueno, me ven igual, no importa. Y estaba Glauco Pérez Larre actuando, y otro actor, suponete que fuera García Roldán, no sé. Y había que estirar, pero no había más texto. No había letra. ¿Cómo estirabas si no había letra? Mira, entonces García Roldán, por ejemplo, no sé si era él, le dijo a pausa, música, y le dice, sonido de cajillo de cigarrillo, y le dice a Glauco, fuma, para tomar todo el tiempo de encender el cigarrillo. No, no fumo. Se terminó el propio teatro. El recurso no sirvió para nada. Carlos Tolve, que tenía poco pelo, peinadito, con gomina acá a los costados, y arriba era una calvicie preciosa. Empezó a sacarse los pelos así, nos quería matar. Pero eso era maravilloso, no me diga, eso no se puede repetir. Son esas cosas que ahora pasan del backstage, de los teleteatros y eso, pero nada comparable a esto, porque esto era radio. La radio es única. Cristina, y la incursión en el teatro como tal fue más avanzado en el tiempo. En algún momento te escuché decir que el teatro fue como tu amante postergado. Sí, es cierto, fue mi amante postergado. ¿Por qué se dio tan? Porque, no, 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 esto viene, esto tiene su historia también, todo en la vida tiene historias. Yo, con los radioteatros que eran de éxito, se convertían en piezas teatrales y salíamos a actuar. Actuábamos acá en el Teatro Artigas, Dios me perdone por otra canallada que haya desaparecido de eso y haya un estacionamiento. Y también salíamos al interior. Es decir, yo me subí, el primer escenario que me subí fue el del Teatro Artigas, haciendo una cosa muy linda que se llamaba Los Galines Son Así, que trabajaba Augusto Bonardo también, que era un programa de la radio que era de muchísimo éxito. Pero salíamos al interior. Es decir, el teatro para mí, cuando empecé acá, no fue nuevo. Empecé de antes, ¿te das cuenta? Ahora, que yo pudiera dedicarme al teatro. La primera vez que incursioné en el teatro, digamos, entre comillas, profesional, fue en Mi Suegra es una Fiera, cuando me invitó Eduardo D'Angelo para ser ese personaje de la suegra, claro. ¿De qué año estamos hablando? En el año 71, 72. Acá en el Teatro del Círculo Católico, que no existe más, una sala preciosa, era. Y ahí hicimos eso. Y de ahí pasaron unos años sin hacer nada, hasta que por ahí, por los 80, me llamó el Gallego de la Peña, uno de los mejores directores, más talentoso, más culto, para hacer la afrocina de El Avaro. Y me pidió permiso, porque mi hija era menor, me pidió autorización para invitar a Carmen a ser la Mariana, la jovencita de la obra. Así que mi historia con el teatro viene de lejos, empezó de lejos, pero no actuando solo en salas, actuando en galpones con pisos de tierra, con gallinas alrededor. Todo eso te va nutriendo de un conocimiento, de una experiencia, que se logra solamente así, haciéndolo, viviéndolo, llevándolo a cabo. Y hablando de viviéndolo, ¿cómo es hoy, con 82 años? ¿Cómo haces, por ejemplo, para aprenderte de memoria el libreto y no olvidarte, para sentirte arriba de las tablas tan... Segura. Segura. Yo te comentaba recién en el corte, te vi en Las del Barranco hace poco y la verdad que... Todo el tiempo estaba en escena. Todo el tiempo en escena es... Ese personaje habla hasta por los codos. Brutal. Empieza y cierra la obra. Pero además debes quedar agotada después. Sí, quedo cansada, sí. Quedo cansada, pero no me rindo, ¿viste? Quedo cansada, pero se me va. Después me voy, me acuesto, como algo, duermo y se me va. ¿Por qué, cómo hago? Estudio. Estudio mucho el personaje, estudio la letra. La memoria hay que ejercitarla. Si yo la dejo quieta, dejo quieta las neuronas, ellas van a hacer lo que quieran conmigo. Yo no se lo voy a permitir en la medida que pueda. Entonces las hago trabajar, permanentemente. Estudio textos, leo mucho, trabajo mucho, escribo. Hago palabras cruzadas. Sudoku no me gusta, pero palabras cruzadas me encanta. Comparten una pasión con Rosario. Y la misma aprecio por Sudoku. Acá me avísmo. Pero no, pero además como amo el idioma español, y vos también, y todos nosotros. Entonces es maravilloso porque aprendés. Claro. Además de esa revista de Quijote traen curiosidades maravillosas. Por favor, recomiendo las palabras y la lectura. A riesgo de parecer cursi. Me gustaría terminar preguntándote en cuál de todas estas actividades en que incursionaste te sentiste más tú, en definitiva, más feliz. Sí, y bueno, de pronto hay un pedazo de mí en cada cosa. Porque cada pedazo vas en esta unidad, ¿verdad? Esta unidad que soy yo. Porque todo me da felicidad. Chicas, Rosario, Romina. Este trabajo es maravilloso. Esta tarea de comunicar. Esta tarea, esto de estar cerca de la gente. En el teatro, cuando te aplauden y se ponen de pie, es el premio que recibimos los que hacemos teatro. El gran premio es el aplauso. Pero además, no es el aplauso, es el reconocimiento de la gente, donde vayas, donde estés, el agradecimiento. Cuando en realidad la agradecida soy yo. Porque gracias a él, al público, estoy donde estoy. Pero soy feliz en cada lugar, Rosario. Me da mucha felicidad. Es decir, yo soy una mujer feliz. Porque, tal vez porque nunca pretendí demasiadas cosas. Tal vez porque, no que fui conformista, no, porque si no me hubiera quedado allá en la retranca, ¿no? Pero nunca aspiré a más de lo que podía llegar. Siempre tuve conciencia de mi condición, de mujer de clase media, de padres laburantes, de escuela pública, divina, maravillosa escuela que fue. Entonces, soy una mujer feliz, tengo una linda familia, una hija, tres nietos. Soy sana. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Y de jubilarte ni hablemos. ¿De verdad? Nunca. ¿Jubilarme de verdad? No. Hasta que, mira, mientras tenga salud y Dios me conceda esta gracia de salud y de seguir viviendo, yo voy a seguir activa. No puede, mi vida no puede ser de otra manera. Seguimos con Cristina Morán en minutos nomás, pero ya en la tartulia.